Taller de memoria y agilidad mental, capítulo 1 Las capacidades intelectuales son muy importantes puesto que nos permiten desenvolvernos en la vida diaria. Para trabajarlas haremos diferentes ejercicios. ¡Comenzamos! Para ello necesitaremos papel y lápiz para ir apuntando las respuestas. Ejercicio 1. Completa los refranes. El hábito no hace al monje. Segundo refrán. Y échate a dormir. ¿Qué será? Cría fama y échate a dormir. Cría fama y échate a dormir. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Ejercicio 2. Adivinanzas. Dos hermanos son rosados. Juntos en silencio están. Pero siempre necesitan sépararse para hablar. ¿Qué puede ser? Lo sabes. Los labios. Segunda adivinanzas. Segunda adivinanza. Lo tenemos. Las horas. Una más. La última. Cuatro hermanas gemelas dan mil vueltas paralelas. Giran, giran, siempre danzan, mas nunca jamás se alcanzan. Las aspas del molino. ¿Qué tal? Seguro que bien. Ejercicio 3. Se trata de encontrar las 5 diferencias que hay entre dos imágenes. Para ello tendremos 40 segundos. Se trata de encontrar las 10 horas de la coca. ¿Qué tal? Se trata de encontrar ellas como las 11 horas de la coca. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿La cara? ¿La mano? ¿La planta? La flor y la silla. Aquí tenemos nuestras cinco diferencias. Ejercicio 4. Se trata de encontrar el oso que es diferente al resto. ¿Cuál es diferente? ¿La has encontrado? Y ahí está, el que tiene los brazos diferente al del resto. Ejercicio 5. Se trata de un ejercicio de memoria. Deberemos memorizar la fruta que se esconde detrás de cada número. Atención. Cerezas, naranja, pera, manzana, plátano, fresa, berenjena, uvas. Y ahora bien, ¿ya lo tienes? ¿Dónde está la naranja? ¿Dónde está la naranja? ¿Dónde está la naranja? ¿Dónde está la naranja? En el número 8. Una fruta más. ¿Y las cerezas? ¿Dónde están escondidas? Una fruta más. ¿Y las cerezas? ¿Dónde están escondidas? Para finalizar, ¿la fresa? ¿Dónde está la fresa? En el número 6. Bien, ¿no? Pues listo. Esto es todo por hoy. En unos días habrá más ejercicios. ¡Animaos! ¡Hasta pronto!